En el océano pacífico, el Energy Observer se cuela entre los petroleros del puerto de Long Beach. El contraste entre el acero oxidado de los buques de carga y el casco en paneles solares de este catamarán es sobrecogedor. Entonces hay varios tipos de paneles solares. La idea de este navío laboratorio es probar un poco todo. Tenemos paneles bifaciales con células separadas para poder contar con exposición al sol al interior del navío. La tripulación francesa, conducida por el capitán Victorien Eruzard, le da la vuelta al mundo para probar la eficacia de las diferentes energías renovables en entornos extremos. Bueno, es un mal día. Hay nubosidad al 100%, no hay sol. Entonces no producimos nada en fotovolcaico. En este caso es que es interesante contar con hidrógeno en sus reservorios y en caso de problema ponemos en marcha nuestra pequeña pila. Este catamarán produce hidrógeno verde fabricado a partir de agua y electricidad descarbonadas, tales como la eólica y la solar. El hidrógeno verde concentra todas sus esperanzas porque permite resolver un rompecabezas energético, el almacenamiento de las energías renovables. Aquí almacenamos nuestros reservorios. Entonces se toma un poco de espacio, pero menos volumen que las baterías. A peso equivalente tenemos ocho veces más energía con el hidrógeno que con las baterías. El Energy Observer navega en autonomía total, gracias a una cadena de producción de hidrógeno integrada al barco. Esta es la electrólisis. Aquí rompemos la molécula H2O. La energía solar alimenta la electrólisis que separa las moléculas de hidrógeno y oxígeno en el agua de mar. Luego el hidrógeno es almacenado y transformado de nuevo en electricidad gracias a una pila de combustible. La autonomía energética muestra que somos capaces de hacerlo, pero conservando velocidades bajas. Es por ello que la velocidad promedio de este navío es de cinco nudos. Es un poco el modelo de lo que debemos hacer en la Tierra. Debemos ralentizar un poco para avanzar más. Si California le apuesta al hidrógeno verde para impulsar el desarrollo de las energías renovables, el hidrógeno azul representa aún el 80% de su consumo, mucho menos costoso de producir. Es extraído del gas natural y descarbonizado captando las emisiones de CO2. En el 2016, Mark Mobley gastó 50 mil euros para comprar uno de los primeros vehículos de hidrógeno en venta en California. Es silencioso, todo muy compacto en los vehículos de pila de combustible. Hace ahí una aceleración muy rápida, pero no lo hago con frecuencia porque ello arruina el hidrógeno. El estado cuenta hoy en día con 10 mil vehículos de hidrógeno en circulación. Es el segundo parque más grande del mundo. Para tanquearnos dirigimos a esta estación. El vehículo de Mark llega en silencio, como si resbalara sobre el macadán. Aquí no hay combustible, sino hidrógeno. Tiempo en la estación, 10 minutos. Cuatro veces menos que una recarga eléctrica. Arriendo un apartamento, no soy propietario. Entonces el hidrógeno es más práctico para mí, porque no puedo cargar un vehículo eléctrico en mi apartamento. Con una tanqueada de 5 kilos, Mark puede andar unos 500 kilómetros, el doble de un vehículo eléctrico. Pero el precio del combustible sigue siendo costoso. Entre 12 y 15 euros por kilo. ¿Y entonces por una tanqueada entera? 15 por 5,75 euros. California concentra el 90% de las estaciones de hidrógeno de Estados Unidos. Pero las 46 estaciones no son suficientes para satisfacer la creciente demanda. Esta mañana tanqueando me di cuenta de que la estación no tanqueaba por completo. La estación raciona un poco. Sí, totalmente. Cuando los volúmenes bajan, hay un límite de combustible por vehículo. La demanda llegó muy rápido. Nosotros, los industriales del gas, tratamos de responder lo más rápido posible. Pero la demanda es más fuerte de lo que habíamos previsto. Una frustración compartida por muchos automovilistas, tales como Will Martin. Hace dos meses entregó su vehículo eléctrico para pasarse al hidrógeno. Pero ese día no hay combustible. Esto crea una angustia de avería porque usted no sabe cuándo tendrá combustible. Tuvimos días en los que había que verificar en la aplicación porque todas las estaciones en un radio de 40 kilómetros estaban vacías. ¿Piensa devolver este vehículo? Me sorprendería si aún lo tengo el primero de junio. Tal como para cualquier innovación, su desarrollo es peligroso. Por ahora, el hidrógeno es expedido por camión. Pero el objetivo sería convertir el gasoducto para transportar este combustible a cualquier lugar. En algunos años, California se volvió el laboratorio del país de la movilidad con hidrógeno. En el sur de Los Ángeles se encuentra el primer centro de investigación sobre las pilas de combustible. Porque el potencial del hidrógeno reposa sobre todo en la descarbonización del transporte pesado, tal como el flete o la aviación. Las pilas de combustible tienen la ventaja de tranquear más rápido, de ser más ligeras, lo que permite transportar más pasajeros para el flete u otro. Y porque es más ligero, eso permite hacer distancias más largas que una batería eléctrica. En cuanto a los costos de producción y transporte sean dominados, el hidrógeno descarbonizado podría alimentar la casa del futuro. Y una pila de combustible reemplazar nuestra caldera. El hidrógeno será producido directamente en nuestra casa y tendrán agua caliente. Es una innovación que puede permitir descarbonizar y reducir las emisiones de CO2 de las viviendas, y es lo que estudiamos. Combinar la energía solar, las baterías y la pila de combustible para mezclar el calor y la electricidad de manera más eficaz que lo solar y las baterías solas. La cuenta regresiva ha sido lanzada. California debe combinar todas las energías renovables para lograr alcanzar el objetivo muy ambicioso establecido por Joe Biden. Cero emisión de CO2 de aquí al 2050.